La empresa se llama CG Makers Group, esa es como la marca sombrilla. CG Makers tiene tres unidades de negocio, que es la manera como presentamos nuestros productos a los clientes. Una es CG Makers Animation, esa es la unidad orientada a todo el mundo en el entretenimiento, hacer cine, animación, comerciales. Está Emotion, que es como toda la unidad orientada a todo lo que es contenidos digitales, todo el mundo interactivo, apps, aplicaciones multimedia, aplicaciones web, campañas web. Y está CGM School, que es la unidad orientada a formar el talento humano, a transferir el conocimiento del estudio hacia afuera del mismo. Empezamos hace diez años, toda la iniciativa desde la universidad. Empezamos con un tema de diseño, de desarrollo de videojuegos para iOS 360. Un proyecto muy ambicioso en ese entonces, muy ambicioso ahora. Pero digamos que el negocio nos fue mostrando el negocio. Luego llegamos a hace cinco años, digamos que se formalizó todo, se consolidaron los socios, encontramos como la gente que era. E iniciamos con todas las tres unidades. Una cosa fue llegando a la otra, empezamos con contenidos digitales, metiéndole mucha animación a contenidos digitales. Pero en últimas lo que nos apasiona y lo que nos llamaba la atención era el mundo de la animación hacia entretenimiento. Entonces generamos una unidad hacia allá, que era una unidad que empezaba a exigir mucha inversión, porque directamente para poder hacer una película o hacer un cortometraje, que alguien nos la contrate, hay que hacer uno. Entonces empezamos a invertir en, básicamente, como si fuera la unidad de investigación y desarrollo de la empresa, a invertir, a invertir, a invertir, a crear cortometrajes, a crear productos, que luego empezaron a dar resultados cerca de los tres años. Toda la unidad de contenidos digitales ha sido como la unidad que inicialmente apalancó la empresa. Se desarrollaron proyectos muy importantes con Nokia, con Adobe Systems. Creamos una aplicación para Nokia que se distribuyó en 13 países, tuvo 25 mil descargas, fue un caso de éxito bien interesante. Se trabajó entre tres empresas, era un caso de asociatividad interesante, porque trabajó una empresa de gerencia de proyectos, nosotros como dirección de arte, dirección del proyecto, y una empresa de Armenia, haciendo toda la parte de producción de la aplicación. En la unidad de animación tuvimos la oportunidad, en el 2012, empezamos a hacer una inversión en crear un par de guiones para cine. Esa era la iniciativa del estudio de que siguiéramos trabajando en ese norte. Escribimos diez cortometrajes relacionados con una de las películas para empezar a mover la idea y a poderse la mostrar a los clientes más rápido, pero también con la preocupación de que el talento humano tenía que generarse. Entonces ahí lo que hicimos fue rápidamente empezar a producir cuatro cortometrajes de esos con gente que estábamos entrenando en la escuela. Toda la gente se empezó a integrar para aprender en el proceso y coger experiencia. Y todo eso desembocó en que un contacto que teníamos hacía como cuatro años en una clase que vimos en Bogotá, retomar con ellos la idea que estábamos trabajando en la película, terminamos creando un convenio con ellos, trayéndolos, haciendo una conferencia con ellos, en el caso de Estudio C, y la gente acá súper animada, vinieron 300 personas, la gente de Hollywood vio el entusiasmo de acá en Manizales. Iniciamos un primer proyecto de un largometraje animado. Es el primer largometraje que se hace de ese nivel. Ahora nos damos cuenta, la película es en 3D y en 4D. Cuatro de ellas como cuando le mueven a uno la silla y lo mojan y de todo, aparte de eso con las gafitas. Entonces es un proyecto de unas dimensiones muy interesantes. Fue una coproducción con Corea, con Estados Unidos y con Colombia. Literalmente con los duros. Entonces era algo muy particular porque Manizales es una ciudad pequeña, muy calmada, y es una cosa que cuando vamos a la ciudad grande no lo han hecho. Y hasta el momento, como lo habían hablado con varios, no se meterían con un proyecto así porque les daba, digamos que, miedo por el riesgo que había. La cuestión de tener que entrenar cerca de 70 personas, contratarlos durante ocho meses y aparte de eso conseguir la plata para poder pagar sus honorarios. Es decir, nosotros invertíamos en el proyecto. El proyecto se terminó, fue un caso muy importante. Aprendimos hartísimo, nos dimos cuenta ahí de entrada. Yo recibí información que llevaba buscando hacía 10 años, la recibí en un mes. Mauro, esto es así, así son los presupuestos, así es esto, para podernos generar todo el modelo financiero, el modelo jurídico, el modelo de producción. Gracias a la unidad de formación que tenemos, que la orientación que tiene la ciudad frente a todo lo que es TI, que Manizales tiene una vocación muy fuerte en el tema TIC y en Colombia se está muy bien posicionado. Y gracias a que las universidades tienen las carreras como diseño, publicidad, artes plásticas, hay un trabajo fuerte en el tema universitario. Esas personas se vuelven como de alguna manera las personas que nutren esas necesidades. Entonces las personas llegan con un conocimiento, esas universidades se están uniendo al proceso y nosotros ya llegamos como con el conocimiento que necesitan para finalizar. Y aparte de eso, pues ya todo está en Internet. Entonces digamos que en Manizales ya ahí está el ambiente, la gente es muy amable, todo muy organizado, es muy funcional para este tipo de industrias. Y lo otro es que se trabaja por Internet, entonces se hace más fácil, digamos, en términos logísticos para un proyecto, digamos, internacional. Creo que esa integración con otros países se puede hacer. En el caso de nosotros era con coreanos. Y el coreano, básicamente, el que traducía a español no tuvo mayor función, porque en última nosotros manejamos un poco de inglés y ellos también, y terminamos trabajando así. Entonces sí podemos trabajar con otros países tan distantes y tan distantes en cultura, en idioma y en lenguaje como lo es Corea, y ya en nuestro caso el otro que era con Estados Unidos. Y ya después de 10 años el tema se empieza a consolidar con unas empresas ya muy claras en sus procesos, con unos resultados muy fuertes. Entonces creo que ha sido más esa trayectoria y ese insistir que tiene Manizales que le ha permitido hacerlo, ¿cierto? Esos empresarios han estado a muerte con el tema y aquí están y siguen.